Bendiciones amigos, un saludo para todos ustedes, ¿cómo están? Bendiciones, mire, aquí ya estamos echando un descansito ahorita y pues, quise hacer un poste para ustedes para que ustedes vean primeramente le damos gracias a nuestro Padre Celestial por este día que me ha dado de descanso y bendiciones para todos ustedes y a su nombre, Gloria nuestro Señor Jesucristo bueno amigos, quise en este día hacer una antes cuando era ya muy chavo ya tiene tiempo, ¿verdad? este, pasaba por algún lugar que yo conocía era un lugar, pues en aquel tiempo muy famoso y hacían unas hamburguesas y entonces, este yo iba a la panería y hacía mis hamburguesas hacía mis panes y ya luego las iba a hacer a la casa y pues hoy quiero compartirles esa fórmula de cómo hacer una hamburguesa casera bueno, no se las voy a hacer en una parrilla, ¿verdad? se las voy a hacer aquí en la estufa y la carne y todo y la preparación y todo y tenemos el pan también que yo lo hice y ese pan también se los voy a subir en un video para que ustedes lo hagan ¿cómo lo ven? bueno vamos entonces a la receta vamos a los ingredientes aquí los tenemos y como pueden ver ustedes aquí tenemos esta carnita que son kilo y medio que es lo que tenemos aquí tenemos un consomé para echarle tenemos un huevito que se lo vamos a quebrar acá acá y tenemos pimienta que le vamos a echar ahí no mucho ahí un poquito a como a ustedes les guste tenemos sal aquí esta esta es la que que ocupamos acá ¿verdad? entonces vamos a ver cómo se abre esto porque ya saben ustedes acá está bueno aquí le echamos su salita al gusto de de cada quien porque hay muchos les gusta salado y a a mí no me gusta muy salado pero tampoco no me gusta muy muy este muy simple ok entonces aquí tenemos el consomé le vamos a echar un poquito de consomé ok aquí está echamos consomé y aparte de eso le vamos a echar aquí tenemos de esta salsa soya ok y le vamos a echar maicena yo le echaba maicena ok le vamos a echar aquí unas dos cucharaditas de maicena es lo que vamos a ocupar ok bueno entonces acá lo ponemos y aparte tenemos aquí los panes que ustedes pueden ver estos son los que los que hacemos vamos a lavar las manitas que aquí es diferente de mi trabajo todo lo hago diferente ok aquí este es el pan ustedes pueden ver así sale la textura es macicita mire macicita no está aguada sino es como tiene que ser una hamburguesita una hamburguesa perdón y ahí está ok entonces vamos al procedimiento y vamos a amasar ya bien incorporado todo para esta cantidad yo prefiero echarle otro huevito como la den acá tenemos el otro huevo ya lo teníamos dispuesto acá ok ok ya tenemos ahí eso ahora aquí tengo ajo y cebolla ok vamos ahí está aquí aquí ya sacamos nuestras tortitas que salgan bien generosas ¿verdad? para que salga una hamburguesa super gigante ok ok ya lo tenemos ahí no sé si tengo por aquí tengo mi espátula como la que tengo allá en la panadería y aquí está para poderme quitar lo que es lo de la carne ok aquí está y luego ya me lavo las manos y vamos a hacer pero en este caso no me voy a lavar las manos porque tengo que hacer las las tortitas ok bueno aquí ya tenemos entonces vamos a formar nuestras bolitas vamos a hacerlas así generosas para porque luego la carne se encoge ok vamos a ver cuántas nos quedan acá cuántas nos salen así ahí tenemos nuestras bolitas ok vamos a quitarle un poquito cada una para hacerlas que sean iguales a las otras tenemos cinco bolitas de libra y media de carne ok así ahí queda entonces ahora lo vamos a hacer con una bolsita ya tenemos ya tenemos las cinco bolitas vamos a pasarnos agua aquí para poderlas trabajar ok bueno entonces ahora vamos al procedimiento de cómo vamos a trabajarlas ok acá está tenemos esta charbolita acá vamos a dejar los panes tengo dos dos parrillas aquí para para ponerla tengo esta y tengo esta otra vamos a ver nos queda más bonita entonces tenemos una bolsita acá yo agarré esta bolsita para para poderla poderla poner así y poder hacer mi tortita y tengo acá una una charol una de estas para poderle prestar así porque luego se va a encoger quiero que quede a la al ancho de de la hamburguesa ¿verdad? bueno entonces ponemos nuestra lumbre aquí y vamos a esperar que se nos caliente tantito para poderla poner así fácil ya tenemos nuestra tortita y la vamos a despegar y la vamos a poner aquí ok y le dimos vuelta a nuestra cámara que se os van a ver como va a ir la carita ok ahí está es difícil Gracias. Gracias. Bien. Vamos a preparar la otra. Ya tenemos preparada una. Ya tenemos la otra. Para que salga bien cosita. Ya se nos prendió la alarma. de tanto ok vamos a dar vueltas y que estamos por eso me gusta hacerlas en las brasas porque luego usted sabe en los apartamentos bueno aquí vivimos en una casa pero todo tiene seguridad para comprar el arma del pueblo y gracias a Dios ahí están entonces aquí tenemos la otra esta la hice un poquito más ancha así miren bien achita les mostré como como hacerla más más ancha la torcita de carne para que les quede excelente para su con burguesa luego ya la vamos a a fabricar ahí y les pido y les pido de favor que que esta carne la tienen que cocer bien bien ok porque si no va bien cocida esto es peligroso para una una bacteria que se llama el école entonces la carne molida tiene que ir bien cocida bien cocida no la van a sacar cruda bien cocida yo aquí les estoy dando su tiempo adelanto el video para que ustedes no se no se aburran ahí de estar viendo el tiempo que yo les doy a cada vuelta pero tienen que cocinarla muy bien muy bien para que quede excelente y nos evitemos de enfermar nosotros tiene que ir bien cocida la carne ok